Un referente nacional del periodismo nacido en San Juancito, Francisco Borazán, hace 82 años, cerró ayer su vida terrenal. Yo nací en San Juancito. San Juancito es como un barrio de Tegucigalpa. Ahí estuvo la empresa minera más poderosa en aquellos tiempos de América Latina, que era la Rosario Mining Company. Y el contrato leonino que hizo Marco Aurelio Soto fue una explotación horrible. Una empresa negrera que dejó un batallón de filicosos. Luego, pues, entré lógico a la primaria. Muy hipote, por cierto. A los dos años, allá arriba en la mina donde vivíamos pegado a la tigra, en la Jesús Estrada dos años, y los otros tres años los hice ahí en el pueblo, abajo en San Juancito, en la escuela Marco Aurelio Soto. Al salir de... Antes solo eran cinco grados. Al salir del quinto grado me fui a Tegucigalpa, donde la familia midense, donde ellos me dieron prácticamente, pues, si yo soy algo es por ellos. Porque ellos me dieron casa, alojamiento. Y mi mamá solo gastaba, pues, lo que establecía el Instituto Central de Barón. Conductor de Telediario, programa de noticias y comentarios en la televisión sanpedrana, comenzó como locutor y, en su juventud, aprendiz de guerrillero. La capital industrial fue su escenario donde barría en los ratings, conquistando auditorio entre pobres y ricos en casi 60 años. Llegó al Congreso Nacional como diputado por el Partido de la Estrella Solitaria, pero no sectario, sino solidario y crítico cuando sostuvo su razón. Con décadas en el oficio, transitó en cabinas de radio y la televisión que fue su casa, iniciándose en los campos deportivos. Alternó con leyendas. Se convirtió en una. En paz descanse, Gabriel García Ardón. Roy Artus, HCH